¿Qué es lo que me gusta? Antes de un partido suelo escuchar más reggaeton, música un poco más cañera que para seguir con ganas. El tipo de música que yo escucho en electrónica así como que me gusta porque te activa, te pone ahí... Pues yo siempre pongo mi carpeta de rock. No soy un super fan de rock, la verdad, pero la verdad es que antes de los partidos sí que me motiva mucho. Entonces, nada específico. Puedo escuchar hebreo, hip hop, un poco de español también. Para la música de Juego de Tronos que se llama The Life of Zero. Dependiendo del estado de ánimo, pero puede ser hasta reggaeton, como hip hop, como algo de rock fuerte, pues un poco de todo, ¿no? Yo solo escucho la música que se pone en el vestuario, pero yo no tengo ni cascos antes, estoy concentrado. Hip hop o incluso algo de reggaeton. Últimamente escucho mucho pop español, indie. Tengo que escuchar siempre música española, escopa, charango, cosas ajenas, así que me motiven. Rumba catalana. Búhos, hokers de bases... Viva la vida de Coldplay, por ejemplo, o Michael Jackson, me gusta mucho también. Joaquín Sabina, Freddie Mercury, Country... Así que depende, depende del día del partido como me encuentres. Necesito un poquito más de energía o calmarme por la euforia de que viene el partido. ¡Gracias!